Alerta de spoiler, si usted es así como muy sensible, muy feminazi, no, no, tampoco tan feo, feminista, no vea este video, ya lo dije, que conste. Hola, hola mamitas y papitos, bienvenidos a Vienes e Instrucciones. Si usted ya vio ese título, si usted ya vio el mensaje de alerta del principio y está aquí, es porque es valiente, es valiente, porque este tema es polémico. Sí, este tema es, es que no sé si es polémico o si la verdad todo el mundo lo piensa o si la verdad hay gente que lo piensa y nadie lo dice, no sé, pero la verdad es que nosotros poco, poco lo hemos conversado entre nosotros y yo creo que está bien que lo conversemos entre nosotros. Ah, di la verdad que quieres hablar de esto con la cámara prendida para que yo no te pegue. Se tenía que decir y se dijo, las cosas que se van a decir en este video. Bueno, ya va, pausa. AQ3.cl, señores, nuestra belleza. Like, 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 like. Suscríbanse, like, activen la campanita para que lleguen las notificaciones de cada video que vamos a ir montando y pues gracias a AQ3 porque de verdad que esto es una belleza en 3D que nos encanta, nos encanta. ¿Quién se dio cuenta de la belleza de suscríbete al canal de mi bebé mayor? Y las risas son de Maya, las risas son de la chiquita. Es una belleza esa intro, de verdad, también nos encanta. Dani, love you. Bueno. Bueno, vamos a hablar sobre este temita que a mí me tiene, es como una espinita que yo tengo ahí, pero así como hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo yo con esta espinita y yo quiero, la verdad es que me gustaría saber, me gustaría que fiese un debate. Ok. O una conversación, por supuesto, entre nosotros, pero que nos digan en los comentarios qué piensan sobre esto que vamos a hablar. Ok. Porque yo no debo ser el único que piensa así. No, no creo. O probablemente. Yo creo que era la minoría, pero no creo que sea la minoría. Claro, claro. Probablemente haya más gente que piensa el contrario de lo que pienso yo, porque bueno, es que ha de la experiencia de cada quien, pero bueno, no sé. Es probable que este capítulo sea más de él que mío, así que si me ven calladita, es que bueno, ya saben. No, no, no. Pero ya, no, o sea, a ver, hay que arrancar dándoles un ejemplo para que entiendan el contexto. ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Qué es lo que nos quieres decir? Mira, ya, bájame la boca. Dale, dale. Agarra fuerza. No. A mí me molesta. Mira cómo arranco la frase. Me molesta. Me escucho. Y quiero, o sea, no sé si voy a caer en el terreno machista, o si voy a caer en un terreno de hacerme la víctima, o si voy a caer en un terreno, no sé en qué terreno voy a caer. Por eso es que es medio, creemos que puede ser medio polémico. Dale, dale, sin miedo, sin miedo. Cualquier cosa nos sale el video. Sí, me imagino. ¡Pura! No, la verdad es que a mí me molesta, y lo vengo diciendo, lo vengo comentando hace tiempo, pero mucho. Este trending en las redes sociales, que le encanta hacer a las mujeres, o a muchas de las mujeres, a muchas esposas, o a muchas, sí, muchas madres, en el que ponen o hacen ver al papá de su casa, o de su relación, como un inútil, tonto, incapaz, no sé, no sé qué más decir, o sea, inútil, tonto, incapaz, así como que... Desconsiderado. Desconsiderado, pero más que todo, el inútil, tonto, incapaz. Ok. Porque el desconsiderado, bueno, si eres un desconsiderado... Los hay. Los hay, pero creo que no lo hacen, creo que no hay muchos videos que pongan al papá o al esposo como un desconsiderado, porque si eres un desconsiderado no te prestas para grabar un video donde tú parezcas un desconsiderado. Ok. Yo creo que si eres un desconsiderado tienes un problema de fondo en la relación y no va por ahí. A ver. Pero el trending, el trending de las redes trata de ser cómico, chistoso, y el chiste es colocar al papá de la relación, o al esposo de la relación, o a la figura paterna, como un incapaz, como un tonto. Una cosa como... Es que no sé, no se me viene ahora ningún ejemplo, pero... No, hay por ejemplo esos en los que no sé, que si, que si no puede cambiar pañal, porque no sé, le queda mal y cosas así. Sí, una cosa como que se graba en un reel y, 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 ajá, aquí está, la esposa le da al bebé, mira, cambia el pañal, y aparece a los 5 segundos del papá con el pañal en el cuello, por ejemplo. Ok, ok. No te da risa. No me da risa. Y me parece ofensivo. Ok. O sea, el punto de todo esto es que me parece hasta ofensivo. Antes de grabar este video había que buscar varios reels para que tuvieras, dieras el ejemplo en sí de, por ejemplo, este, porque yo sé, te ha pasado mucho. Me ha pasado mucho. Mucho. Epa, que, a ver, yo entiendo, ya va, yo soy aquí como un árbitro. Yo entiendo tu molestia. La comparto hasta cierto punto. Pero creo que lo que pasa ahí también es que hay mayoría de papás que realmente no pueden cambiar el pañal. Hay mayoría de papás que realmente no pueden peinar a la muchachita. Hay mayoría de papás en los que, bueno, no lo saben hacer porque, bueno, no sé por qué, porque sí deberían. A nosotros nos pasa, gracias a Dios, que tú le enfrentas a la situación. Pero cuando hay algo que es mayoría, obvio, se hace viral más fácil. No, pero me parece ofensivo. Es lo que yo quiero decir. Y entiendo que claramente hay una realidad, porque de hecho hay situaciones en esta casa que a mí me superan. Y yo te digo, amor, ayúdame con esto porque esto me supera, con cosas que tengan que ver con las niñas. Yo, por ejemplo, no soy capaz de agarrarle una buena cola a Lara. Por ejemplo, no soy capaz de hacer un buen peinado a Lara como el que le harías tú. Y es verdad que podría aparecer la escena de un reel en el que Lara, viste la niña y Lara llega con el cabello así porque, bueno, yo no sé hacer la colita. Pero no por eso, quiere decir que entonces soy un inútil, un incapaz, porque es que así es como lo retratan, ¿me explico? O sea... Sí. No, sí entiendo el punto que es esa realidad. No, porque no puedo hacer la colita, entonces eres un incapaz como papá. Y me burlo de eso. Porque, por otro lado, hay cosas que te pueden superar a ti también y que tú me dices, necesito ayuda en esto. Y es parte de lo que se equilibra un equipo, ¿no? Es a lo que voy. O sea, yo no veo ningún papá burlándose de que a la mamá de su relación, por ejemplo, creo yo, no lo he visto, quizás los hay, pero es que no es que lo haya visto, no veo ningún papá burlándose de que la mamá de su relación o de la figura materna de su relación no puede, no sé, es que no quiero decir algo que no pueda hacer una mujer. ¿Sabes? Es que yo creo que es eso, ese es el factor. Claro, pero ¿por qué sí pueden decir cosas que no puede decir el hombre? La cosa es chistosa. Claro, porque si yo te digo algo que una mujer o una mamá de una relación pueda no hacer, puedo caer en un terreno ofensivo, porque las mujeres y los hombres pueden hacer exactamente lo mismo, tienen las mismas capacidades, más allá de las capacidades naturales que yo no le puedo dar lactancia materna a un bebé, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero más allá de las cosas naturales, el hombre y la mujer de una relación pueden hacer, pueden hacer exactamente las cosas las mismas. Pausa. Ya, papá, no me pauses. No, no, es que necesito decirle a la gente que estás molesto, porque es que no me dejan ni hablar. No me pauses. Ok, dale, entonces tú drena, tú drena, esta primera parte es de drenar. Hay situaciones particulares dentro de una casa en la que efectivamente yo no puedo hacer algo porque no lo sé hacer, o sea, no es que no pueda hacerlo, porque obviamente si practicas o lo que sea que tienes que hacerte, lo propones, lo logras hacer. Pero bueno, yo no lo sé hacer. Ok. Y te pido ayuda, pero hay cosas que tú tampoco puedes hacer o sabes hacer, no es que no la puedas hacer, sabes hacerla, y me pides ayuda y eso está bien. Ah, no, pero resulta que entonces, si yo no lo puedo hacer, entonces de mí se burlan. O sea, si yo no lo sé hacer, de mí se burlan. Pero si yo llegué así a decir en este video que tú no sabes hacer algo o que la mamá de una relación no sabe hacer algo, es ofensivo. Porque, ¿cómo tú vas a decir eso? Porque la mamá y el papá o el hombre y la mujer son tan capaces uno como el otro que no sé qué. Ok. Ese es mi punto. Y estoy molesto, estoy molesto, molesto. La mesa suena, ¿viste? Ajá. Pan. Entonces no sé si eso es machista, la verdad. Dime tú. No, yo creo que lo que pasa ahí también es que, o sea, es un tema que es muy gracioso porque le pasa a muchas mamás y tratamos, o tratan la mayoría, de llevarlo con humor la realidad del día a día. Sí es verdad que los papás son, no digamos inútiles, pero quizás menos eficaces en algunas tareas de los niños. Lo que hablabas, la cola del pelo. Si yo te mando a peinarla, obviamente va a quedar mal. Entonces, lo vas a hacer, pero va a quedar mal. Entonces, bueno, uno agarra un chiste de eso. Entonces pasa que, claro, como le pasa a tantas mamás, porque tú cambias pañales, pero te puedo, mira, yo no tengo los números, pero te puedo jurar que más de la mitad de los papás no cambian pañales. Entonces, es un insight, así de fácil. Es algo que le pasa a mucha gente. Es más, sin ir muy lejos, yo hace, no sé, tres, cuatro días. Paréntesis, un insight es algo que le pasa a mucha gente, o sea, que tienen mucha gente en común y que se expone. Que la gente se identifica con eso, entonces se hace viral mucho más fácil porque a mucha gente le pasa, lo comparte, lo comparte, lo comparte, listo, es un insight. Es un insight, exacto. Yo compartí un reel que yo misma hice, o sea, yo lo grabé porque me dio risa, de que ser mamá es volver a pedirle permiso a tu mamá para salir. Güey, a mí no me pasa, mi mamá ni siquiera vive en el mismo país, no le puedo pedir permiso, pero es lo que haría. Entonces sé que a muchas mamás les pasa, muchas mamás lo viven o lo vivimos, solo que yo realmente no lo puedo hacer, pero la mayoría quizás sí lo hacen. Le pasa a mucha gente, mucha gente lo va a compartir, todas nos vamos a reír y por eso lo comparten. Pero no es ofensivo, pero no es ofensivo para nadie que tú digas que tienes que pedirle permiso a tu mamá para salir, en cambio, y todos se van a reír de eso. Pero entonces graban un reel o graban un video o lo que sea, en donde ofenden al papá, porque de paso lo ofenden, y entonces todos nos reímos de la ineficiencia que tiene el papá como, no sé, como figura paterna de no poder hacer una colita, por ejemplo. No, yo creo que tú te ofendes porque tú no eres así. Quizás es que porque te lo tomas muy literal, porque tú no te sientes con esas descripciones como padre de dos niñas. Claro, pero más allá de que me lo tome literal, es que es un, es una tendencia Sí, no, no, sí, total. Lárraga, clave, o sea, no es así como que a mí se le ocurría esto, no. O sea, el chiste es burlarse del papá. Sí. Ah, qué lindo. Ah, no, qué lindo. No, no, esto es una maravilla. No, qué lindo, qué lindo. O sea, pero es que no es que... A ver, recordemos también que todas las cosas se exageran para que sean más graciosas. Porque, por ejemplo, sí es verdad que las mujeres podemos hacer quizás más cosas en simultáneo que los hombres. Por ejemplo, el chistecito de que yo te paso al bebé, no, que el papá tiene al bebé cargado para poder comer y no, y se lo entrega a la mamá porque es que no puede. Y entonces sale después la mamá metiendo una lavadora, lavando los platos, comiendo y viendo al papá con cara de odio. Es un poquito exagerado, pero también tiene algo de cierto. Si es verdad que a los hombres les cuesta más, si es verdad que tú con malla cargada, que es la que está más bebé, no vas a poder meter la lavadora. O sea, no vas a poder, no, no lo vas a hacer porque no lo quieres hacer. O sea, porque ni siquiera se te ocurre. Creo que es un tema más de que los hombres en sí son más básicos y automáticamente deciden hacer menos cosas en simultáneo. No porque no puedan, ojo, porque puedo salir herida aquí. No porque no puedan, simplemente porque no les nace, porque no se les ocurre, porque, bueno, porque los hombres son de Marta y las mujeres son de Benú. Bueno, no sé, por lo que sea. Entonces sí pasa que yo tengo a la muchachita cargada, estoy revisando la roja, estoy viendo que la otra se está bañando y ajá, estoy escuchando que... Pero es que así son las mujeres y así son los hombres. Entonces te agarras de ahí y haces un chiste y le pasa a mucha gente, listo, ya funcionó en redes sociales y ya. Eso es todo, creo. No me tiene que molestar. No sé si estoy tan de acuerdo. Pero sí es verdad, sí es verdad que hay una mayoría, pero es eso, que es que de verdad hay una mayoría de papás que no ayudan, panita. Y que ni siquiera, ve, hasta yo misma lo estoy diciendo mal. Es que ese es el problema, ese es el problema. No es que no ayuden, es que tienen que hacerlo, es que eso es ser papá. Y no, muchos papás son papás, muchos papás simplemente ayudan. Es verdad, eso sí es verdad. ¿Ves? Entonces creo que va por ahí. Y venimos de una sociedad machista en la que, bueno, todavía el chiste del macho vernáculo da risa, pues. Sí, la verdad, la sociedad sí es machista. Claro. Porque así como no estoy de acuerdo con que pase eso, lo conversamos cuando hice el viaje con Lara, que les podemos dejar el video aquí en la descripción y una tarjetica para que lo vean, que ese viaje más o menos lo grabé un poquito lo que pude. No pude hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ahí está, ¿ves? Ok. Dale, 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 tú sí. Pero sí es verdad que nosotros hemos viajado varias veces con las bebés, o con Lara o ahora con las dos, y el trato que te da todo el mundo desde el punto en el que pasas, o sea, desde el punto en el que pasa que yo pasé la puerta de migración donde ya no podía estar ella conmigo. No, ni siquiera antes. Porque yo recuerdo, ellos no saben de qué estamos hablando, pero vamos en contexto. Yo recuerdo cuando tú estabas entregando el boarding pass y solamente estaba el tuyo y el de Lara, y yo estaba justo diagonal, y la persona que te estaba atendiendo me veía, y me veía así, y te veía a ti, y te preguntó, ¿y la mamá? Ahí, ni siquiera habías pasado nada, no habías entrado al aeropuerto, ya te estaban preguntando que dónde estaba la mamá, la criatura. Bueno, claro, me tenían que preguntar por seguridad, supongo, ¿no? No por más nada. No sé, no sé, porque me estaba viendo con cara de trauma. Bueno, sigue. ¿Como que vas a mandar de verdad este bebé con este? Sí, te lo juro, sí. Sí. Me miraba así como de medio lado, como que, güey, tú sí sabes que se está llevando al muchacho. En serio, pero bueno, tú sigue el cuento, que más adelante igual tiene más explicación. Bueno, pero eso va en contraposición de lo que yo iba a decir. No, no, porque ahora a ninguna mujer le preguntan si, ay, ¿por qué se lo va a llevar sola? Es verdad, es verdad. Continúa. Y cuando pasaba por migración, yo he pasado por migración muchas veces en mi vida y primera vez que me atienden tan bien, con tanta amabilidad, de hecho, yo estaba llegando, tenía la pañalera de Lara, tenía Lara. A ver, para que entiendan, el viaje se fueron ellos dos solos, obviamente, yo llegué hasta el aeropuerto y todo lo que tú quieras, pero no pase nada, nada, porque iban ellos solos. Entonces, claro, todo el mundo alrededor bebía un papá con una bebé de aparte, de año y medio. Año y medio, sí. Vuelto un... Ajá, porque claro, o sea, no están acostumbrados y aquí volvemos al mismo punto. No, 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 es que uno va hecho un ocho, vayas acompañado, no. Exacto. Siempre que vas con un bebé de año, año y medio. Pero si le sumas que vas solo, los papeles, la muchachita, la pañalera, Lara, que ajá, que tal, que no sé qué, obviamente es complicado. Entonces, bueno, eso pues. Sí. Pero era una cosa que todo el mundo me trataba así como que, oh, oh, ahí viene un papá solo, oh. Epa, hasta te felicitaron me dijiste, ¿no? O sea, para empezar la inmigración y la parte donde... Ya me voy a molestar yo. ...de seguridad y de todo lo demás, llegaron como dos personas a atenderme. O sea, a ti más bien te tratan mal ahí, epa, ponga ahí la pulsera y la laptop y saque las cosas y saquese los zapatos y, ¿sabes? Así como que apúrese. Te miran feo como que idiota, te acabo de decir que... Ahí siempre te tratan mal. En la parte de seguridad siempre te tratan como a... O sea, quizás no mal, pero si son así, Sí, y siempre están como apurados y uno está tratando de hacerlo bien y ellos, nunca lo haces bien para ellos. Ah, no, ahí salieron de donde estaban dos a abordarme a que, por favor, me quitaban la pañalera así, estira los brazos, yo le quito la pañalera, yo le quito la vaina, no sé qué. Imagínate tú. Yo, de verdad, quisiera saber, ¿a qué mamá? A ninguna. Ninguna. No, es que ni siquiera tengo que terminar la relación. Ustedes saben lo que va a ser. Si una mamá va sola con su bebé, no... ¿La tratan igual? La tratan igual. Igual de mal como te tratan si vas en grupo gigante, igual lo que sea. No tiene ninguna consideración con la mamá. ¿Ninguna? Ninguna. Entonces, es a lo que voy, o sea... Y eso es súper chingdísimo. Yo me acuerdo cuando tú me dijiste, echándome el cuento, pues, de que no, y me felicitaron y tal. Obviamente echándome el cuento sorprendido porque, ajá, porque... Es que no tiene sentido que me feliciten. ¿Por qué me vas a felicitar? Bueno, es que eso es lo que voy. O sea, obviamente es un mundo en el que si papá está haciendo algo que es normal, que los papás deberían hacer, hay que aplaudírselo. Si la mamá lo está haciendo, simplemente... Ah, le tocaba. ¿Cuál es la novedad? Sí. Sí, eso es lo que tiene que hacer y ya está. Igual que va por el tema de que, por ejemplo, no sé, si se nos ocurre ir para algún lado, y dejar a los muchachitos con X, llegas al sitio y te dicen, ¿Y los niños? No, los dejé amarrados, los metí en la secadora, está ahí dándose vuelta. O sea, es eso. A mí me parece tu problema. Yo trato de simplemente... Mire, si usted me ve esta cara, es que quiero insultarlo. No es tu problema donde está me diciendo. Es que quiero decirle que, por favor, no se meta donde nadie le está preguntando, estoy tratando de ser cortés y me... Porque yo soy... Bueno, pero el punto es eso, que también hay un desbalance por aquel lado de la sociedad. ¿Ves? Que no tiene... No debería existir. No debería existir. Hemos visto a mamás solas viajar. Una vez viajamos juntos y vimos a una mamá sola que iba al lado de nosotros que colocó una cunita y una cosa. Y a esa mamá no la... Nadie le dijo nada. O sea, a ella le vinieron la de orina, le pusieron como una cuna que colocan como en la primera línea de los asientos, colocan una y ya está. Y o sea... Y ya, y ya. Encárgate tú de tu problema. Y yo cuando viajé con Lara en el avión, de manera que las azafatas era una cosa que me trataban como si yo fuese VIP. De paso, no, y de paso. O sea, por si no es suficiente ya el tema de que ay, no, sí, Dios, bajo el mismísimo Dios, también la cosa es hasta sexy. Te lo juro por Dios que sí, lo dirán otras mamás ahí. Yo no lo sé, pero yo lo veo, yo lo noto. Que, de verdad, las mujeres ven, o sea, mujeres solteras, sin hijos y así, ven un hombre con un bebé y así. Y es una cosa como que, como que se les despierta una ternura que termina siendo atractiva, atractiva de forma, ¿sí? Amorosa. Es atractivo. No tiene sentido. Porque, o sea, mira, tú tienes que estar... O sea, ese señor tiene un problema. Además que ese señor tiene una bebé es porque hay una mamá en algún lado, pero la hay. Y eso es un problema. Estén o no estén juntos, entonces... Claro. Pero yo sí veo... No, y tampoco tiene mucho sentido que despierte ese sentimiento de atracción. Que lo mejor lo hace. Podemos hacer una encuesta para que... Porque, ¿por qué? Si está haciendo algo tan normal como está con su bebé, pues. Ah. Es que es lo que te digo, o sea, mira, si un papá está con una bebé guapiando su broma, aplauso. Si una mamá está sola con su bebé, primero, X en la vida, ni siquiera despierta que voltean a mirar. No, no llama la atención. Y además de eso, incluso es ni siquiera tan bueno. Incluso puede pasar que tengan lástima. Te lo juro. O sea, incluso puede ser... Uy, pobrecita, estás sola. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Y está mal. Y está mal. Porque yo soy pobrecita, porque estoy sola con el muchacho y porque él... Ay, qué bello es. Él es lo máximo. Sí, no debería ser. No tiene ni el más mínimo sentido. No tiene el más mínimo sentido. Y es así, y te lo juro que es así, mira, casi todos lados, casi todos los países, porque simplemente el mundo de hoy todavía es machista. Es machista. Es machista. Pasa que, bueno, de repente algunas personas, yo creo que somos nosotros, o digamos esta generación, la que va a cambiar un poquito eso. Pero hasta el sol de hoy, es más, a mí me pasa. O sea, a mí me pasa que mis abuelas, cuando de repente, no sé, tú y yo nacieron las niñas, la abuela te pregunta, ¿y Ray te ayuda? Y yo, que tú sabes que yo soy atravesadita. ¿Cómo que si te ayuda? Obviamente yo respondo bonito, porque bueno, son las abuelas y uno deja. Pero yo lo que quería decirle es, no, no me ayuda, le está haciendo lo que tiene que hacer y punto. Pero no le puedes responder eso a tu abuela, primero porque es tu abuela y después porque es que ni siquiera lo van a entender. No es su chip. Sí, es generacional. No es su generación, no entienden. O sea, para ellas, las mujeres de la casa y los muchachos y los hombres viendo televisión. Y te voy a decir que, que aunque es generacional, y que creo que nuestra generación de padres está empezando a cambiar eso, no va a cambiar con nuestra generación. Va a cambiar con la próxima, quizás. O sea, nuestras hijas, por ejemplo, es poco probable que acepten un hombre que no haga nada. Que las tenga cocinando, que las tenga mía, que ellos estén viendo televisión mientras ellas están cocinando. Que te lo juro que no lo van a aceptar. Primero porque no es lo que ven. No fue nuestra generación lo que lo cambió, pero la que está dando el primer paso para que eso cambie. No es lo que ven. Y además es que, bueno, uno viene con el chip diciéndole, mira, o sea, todavía no porque están chiquitas, pero más adelante, cuando la muchachita me llegue. No sé. No, y la sociedad los va a llorar por ahí, porque nada más no somos nosotros. Es la sociedad en general que está llevando la familia por un rumbo distinto al que se tuvo hace 50 años. Y además yo creo que, a favor... Que han sido pasos pequeños, pero han sido pasos que se han ido dando. Porque la mujer entra al mercado laboral fuertemente de hace 20 o 30 años para acá, pero hace 50 o 60 años... Epa, por ejemplo, eso que pasa ahorita de que muchas veces es la mujer la que sale y el papá al que se queda con los chamos, eso te juro que no tiene más de 5 años. Seguramente. Más de 5 no tiene. Y no debería, y no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, pero todavía sorprende. Es más, yo misma, que de verdad yo, o sea, uno trata, uno trata porque al final nosotros también, nosotros queremos cambiar el mundo, pero no es que tenemos muchas herramientas. O sea, nosotros venimos de un chip, si bien nuestros padres ya le bajaron un poquito de hoja al asunto, igual tenemos una influencia de que bueno, de que era así. O sea, yo recuerdo, de verdad yo recuerdo y me da un poquito de paja y todo, pero yo recuerdo a mi mamá cocinando y a mi padrastro viendo tele. También lo que pasa es que nosotros que venimos de Venezuela, Venezuela es un país profundamente machista. Todavía, todavía el sol de hoy es un país... No, ya va, ¿Y Chile? ¿Chile es más machista que Venezuela? Chile creo que puede ser más machista. O sea, son los dos países que conocemos en los que hemos... O sea, conocemos otros, pero me refiero a los que hemos vivido mucho tiempo y en los que hemos conocido su cultura. Hemos entrado en la sociedad. Exacto. Son países profundamente machistas. Yo no sé si es Latinoamérica, no sé, porque también hay países de Europa que son... No, creo que Europa también... Son muy machistas. Creo que... Habrá uno más que otro. Pero es nuestra generación la que está tratando poco a poco de cambiar eso, ¿sabes? Y yo creo que no lo vamos a lograr, pero nuestras hijas van a crecer en un entorno mucho menos machista que en el que crecimos nosotros, en el que creceron nuestros padres y que creceron nuestros abuelos. Yo creo eso, que muchas cosas están cambiando, muchas cosas van en rumbo, pero al final el humor, o sea, volviendo al punto de que de verdad te molesta el chistecito. Sí, me molesta, sigo molesta, me molesta. Es que, o sea, los chistes vienen de cosas que molestan. Le doy dislike. Oh, my God. Cada vez me aparece uno, pum, le doy dislike. Estoy hablando. Ajá, perdón. Los chistes vienen de cosas que molestan. El humor, la mayoría del humor efectivo es humor negro. O sea, pero tiene sentido. No, no, yo de verdad yo respeto que te moleste, pero de verdad tiene todo el sentido del mundo. Además de que tiene todo el sentido en el aspecto de que molesta, es que de verdad es mayoría. Te guste o no, sorry, pero es mayoría. Pero bueno, este es mi canal, chico. Este es mi canal y yo tenía que decir. Y tú querías hacer un video. Y esos reels y esos shorts y esos videos me parecen altamente ofensivos. Es más, me parecen tan ofensivos que no sé cómo el papá se presta a grabarlos. Sí. No, y te apuesto que muchos de esos papás no son así. A eso iba. Seguramente, si es un papá que se presta con su esposa a que pasa un momento divertido grabando un video y no sé qué, es un papá que está muy involucrado con su familia y por qué se presta a grabarse un video donde él mismo se pone como un tonto. No me gusta. O sea, más allá de que se ponga como un tonto porque si tú grabas un video chistoso tú te pones como un tonto, como un animal, como un borracho, como lo que sea. Es que es ofensivo para, no sé, para tu, es que no sé, para tu estirpe, para... No, no, me molesta, me molesta. Me molesta. No, ya va, yo es eso, o sea, yo de verdad creo que va por ahí y además que a mí me ha pasado. O sea, yo me he reído de cosas que yo sé que no te dan risa. Bueno, como todo, hay cosas a las que la gente, bueno, o sea, eso también tiene que aplicar para este asunto. Cosas que no me pasan en el aspecto de que el papá tal y me da risa, lo veo y me da risa. Y claro, ¿a qué apunta la gente? A eso. A que de repente yo no lo vivo, pero te apuesto, te apuesto, te apuesto que algún video de esos he compartido porque yo sé que a fulanita, mi amiguita, le pasa. Entonces, ¿qué hago yo? Se lo mando. No porque me pase a mí. Ya va. No porque me pase a mí, sino porque yo sé que le pasa a ella y yo sé que ella se va a reír, pero porque le molesta. Entonces, así son las redes sociales. No te lo tienes que tomar tan personal. ¿Cuántos me apoyan? ¿Cuánta gente me apoya en el sentido de que son ofensivos o cuánta gente me apoya en el sentido de que no, es verdad, más de la mitad de los hombres son así, tenemos que seguir haciendo videos de eso. Capaz está cambiando la percepción de los hombres. Capaz hasta funciona. Capaz hasta de verdad, bueno, tiene un sentido más allá. No creo, porque si tú, o sea, si el nacimiento de tu hijo no te hizo que te naciera la necesidad de hacer algo como lo que se están burlando que hace, no lo va a hacer un video de Instagram y de Char. Sí, estoy tratando de pensar. No, la verdad es que no. Bueno, en fin, no creo que eso, eso, eso lo cambiemos ni con este video ni tan pronto. No, creo que nos vamos a seguir riendo de muchas cosas de esas, sorry, yo de verdad me río, me río. Y la tendencia va a seguir porque la tendencia funciona, porque si no, no hubiesen tantos videos como eso. Pero, por un lado, la declaración de que me ofende y por otro lado, la declaración de que siento que también la sociedad no debería aplaudirle tanto a los papás cuando hacen algo tan natural como simplemente estar con su bebé si no está la mamá porque la mamá X, lo que sea. No, de verdad, de verdad, si yo tuviese más alcance, trataría de hacer una campaña de dejar de usar la palabra ayuda para paternar. Es que me revienta, me molesta mucho, porque, porque, porque ayudar que ya va, o sea, si está bien, yo hice el muchachito, pero ese muchachito es la mitad tuya, porque tú me ayudas, entonces, a mí nadie me ha preguntado, a mí nadie me ha preguntado si yo te ayudo a trabajar, por ejemplo, nadie, por supuesto que no lo ayudo a trabajar, no, entonces, tú sí me tienes que ayudar a cuidar el muchachito. Ayuda, agradece. Sí, claro, porque, o sea, según yo el concepto de ayudar a alguien, si tú me brindas una ayuda, yo te agradezco por eso, entonces, exacto, te tengo que agradecer porque estás ayudando a cuidar a tus hijas. Sí, está mal, son cosas que hay que cambiar, que no creo que cambien a corto plazo, pero, pero, no tiene sentido, sí, son cosas que, que no sé. Pero de verdad, yo creo que vamos ahí, ahí vamos, o sea, con este tema y con muchos otros temas, de verdad, creo que nos hemos ido abriendo a que esta generación en muchos aspectos, o sea, no nada más en el tema de maternidad, en el tema de, 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 ¿cómo es el mundo LG? Es que no lo tengo claro, pero LG, es un montón de letras, todas esas cosas, todas esas cosas también nuestra generación ha ido cambiando en el sentido de, de todo, todo, no sé, todo lo que la mujer puede hacer que antes no hacía, lo que los hombres pueden hacer y antes no hacían, porque, epa, por ejemplo, por decirte algo, esto de que los hombres no tienen que ser de la comunidad gay para pintarse las uñas, para pintarse el pelo, tú mismo tenías el pelo no va a ser nada pintado, eso hace 10 años, te juro, te juro que te hubiesen agarrado, tú sentías una nalga en la calle, fácil, todas esas cosas están cambiando con nuestra generación, así que bueno, ahí vamos pues, granito, granito, pero, pero sí se está haciendo un cambio generacional a que el mundo no sea tan machista como lo es hoy en día. Me parece, lo que sí queda claro es que en este canal y en nuestro Instagram, que lo voy a dejar por aquí, nunca, pero nunca, se va a grabar ni se va a ver un video como esto que les estamos diciendo. No. Nunca. Porque yo soy coproductor de esta cosa y decido que no. No, no, y para mí algunos me han dado risa y ni si me ocurre decírselo porque claro, como también ya yo sé lo que piensan y hay algunos que ni siquiera son tan ofensivos pero yo sé que no, así que no, este canal no, va por ahí. No va por ahí. Coméntenos ustedes si más allá de que se ríen porque obviamente hay que se ríen porque no me van a decir tampoco, ay no, a mí no me da ni risa, no, no, hay que ser honestos. Las mujeres, si de verdad piensan que sí, pues o sea, si tienen su toque machista y la verdad es que no son tan bonitos, bueno, y ya, eso. Bueno, yo creo que lo vamos a dar hasta aquí. Hasta aquí. Creo que mi posición quedó suficientemente clara, ¿verdad? Entendimos. Sí. Entendimos, te respetamos y no, o sea, ya, todo bien, todo bien en casa, sí, ok. Gracias mamás, gracias papás, gracias a todos los que están aquí con nosotros, recuerden por favor suscribirse y darle like, compartir, si también se enojaron, compartir, si hay un papá ahí de esos que son como... Y así. Gracias. Chao. 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 Chao.